Hace años escuché a una mujer sabia contar acerca de que no podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestras cabezas, pero sí que hagan nido en ellas. Soy Laura García, soy parte del equipo de la IAPM y este es un nuevo capítulo de Reflexiones. En el día de hoy me gustaría abordar un tema que yo creo que a todos de alguna forma nos afecta de una manera o de otra y es cómo podemos llegar a tener control sobre nuestros pensamientos. A ver, actividad pensante tenemos siempre. Lo primero porque somos seres humanos y eso es una característica de los seres humanos, el poder pensar y el poder razonar. Y lo más obvio porque estamos vivos. Pero me gustaría lanzaros una pregunta a vosotros que en el día de hoy me estáis viendo. ¿Cuántas veces no nos hemos visto inmersos en una serie de pensamientos, muchos de ellos nada edificantes, pero que no hemos podido controlar? Bien, como decía, esa actividad que tenemos, actividad mental, es lógica, es natural y es buena. De hecho, tenemos actividad mental hasta mientras dormimos, esa es la actividad onírica, los sueños. Pero cuando vemos, nos damos cuenta que estos pensamientos que están constantemente sobre nuestra cabeza, se asientan en ella y no nos ayudan porque no son buenos pensamientos, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que hacer algo respecto a eso. La palabra de Dios nos enseña en primera de Corintios 10, 23, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y que todo me es lícito, pero que no todo me edifica. Cuando yo soy consciente de que tengo pensamientos que son destructivos hacia mí misma o hacia otras personas, pensamientos versus sentimientos, porque el pensamiento y el sentimiento están íntimamente relacionados, que no son edificantes, que no son buenos, pensamientos de envidia, pensamientos de celos, pensamientos de ira, pensamientos de angustia, de temor, pensamientos de inseguridad. Tengo que darme cuenta que todo eso está afincándose en mí y no me está ayudando. Podemos llegar a la conclusión de que, bueno, son solo pensamientos, no se van a llevar a cabo, no se van a ejecutar, no hacen daño a nadie, pero no es cierto a los primeros que nos pueden llegar a hacer daños a nosotros mismos, porque no nos dejan tener ni una imagen correcta de nosotros mismos ni tampoco de los demás. Y tampoco de las circunstancias en las que nos estamos moviendo. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses 4.8 que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de virtud o digno de alabanza, que en esto pensemos. Entonces, si sé lo que la palabra de Dios me dice, sé a lo que me insta, a que piense en todo esto, pero yo me veo a mí misma, que mis pensamientos no son ni justos, ni amables, ni puros, ni honestos, ni un sinfín de cosas más, tengo que darme cuenta de que algo está pasando y algo que debo de combatir. ¿Cómo combato esto? En Efesios 4.23 se nos habla que nos despojemos de nuestra vieja naturaleza, que está viciada conforme a los deseos engañosos, y que renovemos nuestra mente y que renovemos en el espíritu de nuestra mente, nos renovemos. ¿Cómo podemos renovarnos y renovar nuestra mente? Lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar lo que nos está pasando. ¿Estamos teniendo un problema si estamos teniendo pensamientos de los que no nos podemos deshacer y que, como hemos visto antes, no nos edifican? Lo primero de todo es diagnosticar. Y lo segundo es rechazar. Nunca vamos a rechazar algo que consideremos que es bueno. Nunca vamos a rechazar algo que para nosotros sea una virtud. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esos pensamientos no nos convienen. ¿Cómo puedo vencer esto? Cuando yo desecho algo que no me es bueno, no me es aconsejable, no me es provechoso como un pensamiento indebido, y lo saco de mi mente, dejo un hueco, dejo un espacio. Ese espacio tengo que llenarlo inmediatamente. ¿Con qué? Con otro pensamiento que sí sea correcto. ¿Por qué? Porque sé que puedo hacerlo. Porque la palabra de Dios me dice que tengo la mente de Cristo, que he sido diseñada conforme a su mentalidad, a su forma de pensar. Y si tengo la mente de Cristo, puedo pensar como Cristo. Entonces, tengo que desechar lo que estaba mal y poner en su lugar lo que es correcto. ¿Cómo hago esto? Pues también la palabra de Dios me enseña, en 2 Corintios 10, 5, que derribemos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y que lleve cautivo todo pensamiento a qué? A la obediencia a Cristo. Es decir, a través de la obediencia, a través de lo que yo ya sé que Cristo quiere para mí. ¿Cómo sé esto? Conociendo su palabra y sabiendo lo que Él me dice. Y sabiendo, como decía antes, que tenemos su mente, puedo combatir este tipo de pensamientos, porque lo que hago es quitar los que no me conviene y poner en su lugar los que sí me convienen. Bueno, hace tiempo tuve la oportunidad de, también en otro capítulo de reflexiones, hablar de un Salmo que me gusta mucho, que es el Salmo 103. Y en él, el salmista nos insta a que traigamos a la mente todas esas cosas que son bendiciones de Dios, todas esas cosas que Dios nos ha concedido y que nos ha dado. Y cuando hacemos esto, cuando practicamos el traer a la mente las cosas buenas que Dios es con nosotros, lo que Dios dice de nosotros, lo que su palabra conocemos y sabemos que dice de nosotros, y empezamos a meditar en ello, traemos a la mente los pensamientos correctos, nuestra mente se alinea con su mente y empezamos a tener una mente correcta y empezamos a funcionar conforme Él dice que somos, que somos criaturas suyas hechas a su imagen y semejanza. Os animo a que lo practiquéis. Pues bien, hasta aquí nuestro capítulo de reflexiones en el día de hoy. Espero que os haya ayudado. Que os haya bendecido y que podáis practicarlo para tener victoria sobre vuestros pensamientos. Nos vemos en siguientes capítulos. Bendiciones.